También, como aquella, hay un homenaje a Hitchcock. ¿Estaba presente cuando, por ejemplo, estabas escribiendo la obra, Mallorca? Claro. ¿Estaba también presente en el propio... ¿Es algo deliberado como ese plano final en el que vemos ese homenaje a la ventana indiscreta? Ah, entonces la pregunta es para los dos. Claro. Sí, es que son por ellos. Claro, su pregunta me interesa mucho porque yo conocía buena parte de las películas de François Orson, pero no había visto Su Mimpul. Y claro, cuando se produce su llamada, yo siento que debo visitar esa filmografía y voy a la casa de vídeo del barrio y busco Su Mimpul. Y descubro que efectivamente algo tiene que ver con el chico de la última fila y con Dana Maison. Y siento entonces que de algún modo había una cita entre nosotros, que en algún momento esa película indicaba que algún día nos encontraríamos. Y luego, algo que me parece muy poderoso es que elementos que estaban en la obra, François los ha convertido en plenamente cinematográficos. Algunos críticos han llamado la atención sobre los aspectos hipcochianos de la película y en particular sucede que en la obra aparece esa escena en la que profesor y alumno están mirando ventanas, pero las ventanas no las vemos. François hace que veamos esas ventanas y convierte en una cita y por tanto en una reflexión sobre el cine ese momento, así como otros. Creo que es bien interesante, estábamos hablando de traducción y por tanto de desplazamiento. Es interesante que una obra de teatro que hablaba sobre literatura se haya convertido en una película. En una película y de algún modo ese viaje de la literatura al teatro y luego al cine nos habla precisamente del contar historias, de la necesidad de contar historias y convierte a cada espectador en un, de algún modo en un crítico y en alguien que se pregunta por los mecanismos de la ficción.